¡Suscríbete al canal! Ayer hay muchas cosas que se han presentado, hay mucho de qué hablar en tecnología de consumo, pero me gustó mucho en particular este mini drone que se llama Air Selfie 2. Es una versión, la segunda versión, la segunda generación de este drone compacto para selfies, que es una cámara que vuela, un celular prácticamente que vuela. Pero espérate. ¿Qué es el original? El original tenía deficiencias, pero este lo mejoraron con 12 megapíxeles, graba fotos en video y video en Full HD. La batería dura un 50% más el tiempo total de vuelos de 4.5 minutos. En 4.5 minutos es mucha la foto que se toma. Además, tiene una aplicación integrada de smartphone para dispositivos iOS y Android. No es mucho más grande que un iPhone, o sea, es como el tamaño convencional. Parece un celular, pero es una cámara que vuela. Además, este mini drone, aunque llama mucho la atención, cuesta 300 dólares para empezar. Creo que está un poquito caro. Bueno, pero tú sabes que lo muestran ayer para que a partir de ahí se masifique y a partir de ahí hay que bajar los precios. Llegará a la tienda en marzo de 2018 y viene en cuatro colores, plata, negro, oro y oro rosado. Además, este dispositivo pesa menos de 2 onzas, bastante liviano, 16 GB de memoria incorporada, 4.5 como ya dije de minutos de vuelo en el rendimiento. Puede alejarse a más de 60 pies del controlador que es el mismo celular. Usa Power Bank para cargarlo en cualquier momento. La calidad de la foto es buena, interesante. Sí, se conecta inalámbricamente con la mayoría de los dispositivos iOS y Android y además a partir de marzo de 2018 estaría disponible. Earth Selfie 2, es la versión 2, está siendo presentado desde ayer en Las Vegas y parece que va a ser uno de los más vendidos en este año porque a la gente le gusta mucho esa mezcla. Entre cámara y dron y además es muy fácil de manejar, liviano y fácil de llevar. Perfecto. Gracias por estas informaciones y a ustedes por la sintonía hasta aquí en el 7 Manezano. No olvide que cada día trae su propio afán. Así es.